Chon, 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 ch Escuela San Isabel de las Blagas, querida San Isabel San Isabel de las Blagas, querida San Isabel La haja es mi rincón querido Pueblo donde yo nací La haja es mi rincón querido Pueblo donde yo nací La haja es mi rincón querido La haja es mi rincón querido La haja es mi rincón querido Hay en la puesta de sol la nostalgia Que me devuelve a mis días de infancia Cuando domingo en la tarde sabía que el lunes tenía la escuela La haja es mi rincón querido La haja es mi rincón querido Y amanecido trasnuchado Porque no he dormido De este lado Y amanecido trasnuchado Porque no he dormido Baila mismo tú no cojo, gózalo, atravesa Baila mismo tú no cojo, gózalo, esta vida Baila mismo tú no cojo, gózalo, atravesa Se me perdió el bastón, se me perdió Se me perdió el bastón, se me perdió el bastón Se me perdió el bastón, se me perdió Compañero inseparable, que siempre me acompañaste a donde quiera, que fui. Un alto en el camino, un presagioso destino, un pesadillo constante. Porque cuando me acuesto te estás levantando, cuando te has comido yo no he desayunado, cuando vas de compras ya estoy trabajando. Y cuando tu noche es mi tarde me asalta la duda de lo que ha pasado. Parándola, noches de trajos, barra y música. Dame el dedito peleo, dame un besito amigao. Dame el dedito peleo, dame un besito amigao. ¡Que chingena, no te quedas aquí, no te alejes de mi! ¡Que chingena, no te quedas aquí, no te alejes de mi! ¡Dino! ¡Suscríbete al canal!